Excelente, Porteo, excelente, que bien. 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 Pues ya sabemos que el equipo San José va a jugar contra el equipo Los Verdes. Los Verdes ha ganado ahorita en penales. Pues esperamos que el miércoles va a ganar el equipo San José en la gran final. Es así, mis amigos, llevamos la transmisión y la grabación acá en el Estadio Silverbacks para llevar un gran recuerdo de aquí, este gran techo. Para todos ustedes y saludos cordiales desde donde nos van a visualizar, mis amigos. Es así como también miramos la afición del equipo de San José, pues gracias al patrocinio al equipo de San José, como lo es Otoñel. Aquí está el gran Otoñel, donde lo podemos observar, donde se encuentra el gran Otoñel. Otoñel es un gran jugador talentoso del equipo de San José, o aquí está Otoñel. Como pueden observar, aquí está Otoñel. Otoñel es el gran jugador, gran jugador estrella, pues ha dado con todo aquí en el equipo de San José, pues ya está a la final. Pues dice, dijo él hace rato que hasta la final va a dar las entrevistas, ahora está muy ocupado, está dando las instrucciones a sus jugadores. Gracias, pues saludos cordiales amigos, es así como llevamos la minigrabación acá en el Estadio Silverbacks. Para todos ustedes y gracias por visualizar y compartir nuestros videos, aquí les saludamos desde el Estadio Silverbacks. Es así como podemos observar la afición del equipo de San José, pues aquí estamos. Aquí estamos, aquí está el árbitro, el árbitro quiere dar unas impresiones. Está bien, el árbitro ya dio las impresiones, que está todo bien los dos equipos. Los dos equipos jugaron parejo y aquí está el otro gran jugador, Lacho Católico. Otoniel, ahí está el gran Pajías, el gran Pajías manda saludos, Pajías manda saludos a la chica, dice. Adios cardiales a la Pajías. Bueno mis amigos, así como dejamos, dejamos acá esta grabación y será hasta la próxima. y buenas noches feliz feliz retorno a cada uno de los presentes suscríbase a nuestro canal y hasta la próxima